Muy buenas a todos, señor escocés, y hoy volvemos con Mountain Blade 2 Bannerlord. Nos habíamos quedado en un momento súper épico, habíamos recuperado nuestra ciudad, Kujaz, ¿vale? Y muchos de vosotros me decís en los comentarios, y sí, ya lo sé, quedaría súper épico cara afuera con el resto del ejército y viniera aquí a Ortizia y le arrepentáramos y le quitáramos esta ciudad a mí, que no me la iba a quedar yo, ya os lo digo yo, que no me iba a quedar dos ciudades seguidas ni de coña, pero hay que tener los pies en la tierra. Ahora, aquí van a haber 500 tíos tranquilamente, la última vez que miramos habían 500 personas. Con 332 es imposible, y si lo consiguiésemos me iba a quedar sin nada de ejército. Y claro, el objetivo principal es mantener Kujaz, mi ciudad, que no nos la quiten. Y fijaos, defensores 4, ¿cómo voy a irme encima a cargarme mi propio ejército? Entonces vamos a dejar los pies en la tierra, vamos a dejarnos de epicidades y heroicidades, y vamos a deshacer este ejército y nos vamos a quedar aquí, vamos a dejar esto lo mejor posible y vamos a ir trayendo guarnición, guarnición, guarnición aquí a Kujaz. Va a ser complicado, va a ser caro, pero bueno, ahora esto dentro de poco me va a empezar a dar dinerito, Kujaz, en un principio me tiene que dar dinerito. Las caravanas, a ver si las vuelvo a poner a funcionar, ¿vale? Y empezamos a ponernos en positivo otra vez, y sobre todo traer muchas tropas aquí, o sea, es que hay 4 defensores al abismo, esto es absurdo, ¿vale? Milicia 0 y Garrison 4, o sea, es que no puede ser. Entonces vamos, lo siento muchísimo, lo siento muchísimo, 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 pero en diplomacia no es, a ver cómo vamos con el Western Empire, si les tenemos reventados, o sea, por favor ya firmar la paz o algo, ¿vale? Y dejarlo en paz. Son más poderosos que nadie, no te creas, somos 4.900, están fuertes, el Imperio es el más cercano a nosotros, Batania... Batania nos tiene que preocupar más porque estamos muy pegados a ellos, luego el Southern Empire están en la mierda, los Aserari en la mierda y Sturgia... Bueno, no te fíes de Sturgia, es que son los vikingos. Nos metemos en ejércitos, nos metemos en el mío, y aquí digo que, ala, hasta luego, Godrilo, Disband Army, ala, fuera, se acabó, el ejército, perfecto, y ahora tira para Cuyás, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es meter gente en el Garrison, luego vamos a ir haciendo más, entonces para meter gente en el Garrison, lo primero que tenemos que hacer aquí es, vamos a nuestro ejército, por ejemplo, estos tíos, que no voy a conseguir subirlos nunca de nivel, los voy a dejar aquí ahora, ¿vale? Pero lo primero, espérate, vamos a subir nuestros niveles, aquí súbete, Blandean Billman, súbete a esto, bugaso, el glitch gráfico este, a veces pasa, no es nada grave, pero bueno. Y ahora pues me voy a unir con todos estos, ¿vale? Aunque me quepan, aunque no me quepan en el ejército, los vamos a dejar en la ciudad. Infantryman, venga, este también. Vale, Imperial Training, Infantryman, venga. Y a ver, Quid, vale, Imperial Heavy Horsemen, Acer Eyes, Acer Eyes, y ya está, no tengo ninguno más. Estos, los voy a vender, tío, yo creo que es mejor venderlos, porque esperar a que se me unan va a ser un poco... Bueno o no, ¿eh? No te pienses tú que... A ver, ¿cuántos tengo en total? O sea, este quiere subir, no puede, y esto no, vale. Nada, solo tengo dos, cuatro, cuatro más de esto. Pago, ya lo sé. Vamos a... Marriage Carrison. Esto es lo que hay aquí, cuatro tíos defendiendo la ciudad entera. Muy bien. Pues vamos a ver, ¿quién vamos a dejar por aquí? Porque... Es que claro, yo no me puedo quedar con el ejército de mierda, pero tenemos que empezar a dejar aquí tropas, entonces... Estos he dicho que los voy a dejar, ¿vale? Porque no los puedo subir de esto y me pone muy nervioso. Todos los que van a caballo me los voy a quedar yo, ¿vale? Entonces, Acerai y Milicia, mira. Estos se van a quedar los Acerai. Todo lo que sea Acerai se va a quedar aquí, porque basurilla en Jaguar. Bueno, este es caballería, están muy tochos. Estos se quedan Acerai. Los Blandian Infantry. Estos luego se van a terminar convirtiendo en... En caballería o en esto, pero... Si los dejo. Aquí. Deja este aquí. Los Samplings son estos que luego para subir a... Arboreal de estos me pide, creo, que me pide un... Los voy a dejar aquí los Samplings también. Acerai Arche. Se va a quedar aquí, aunque esté subido el nivel, no pasa nada. Imperial Milicia, Veteran Archer. Estos se quedan conmigo. Sturgeon se quedan aquí. Imperial Crossbow, no me gustan los Crossbows. Te cojáis aquí. Sturgeon Arb, Raider. Estos se vienen aquí también. Jarami este. Pero esto, fíjate lo que se convierte en, ¿eh? Una caballería de la hostia, de nivel 31, tío. Me voy a quedar yo, si consigo los caballos de guerra. Ahora. Los Arboreal se quedan aquí. Acerai Infantryman, te vas a quedar aquí. Yo debería dejar aquí... Bueno, Blandian Exor... Estos se quedan. Esturgia en milicia se va a quedar. A mí me gusta Imperio y Blandianos. No te voy a engañar. Blandian Sargent. Ghulam. Este ya está a tope de nivel. Pero es que, claro, es caballería. Imperio Infantryman. Venga, los voy a dejar también aquí. Imperio Infantryman también. ¿Cuántos tengo ahora mismo? 102. Es que no... Es que tengo que dejar más. Es que 33 de 404. Me da mucho miedo dejar esto así, tío. Deja los Arqueros, ¿vale? Me voy a ir sin Arqueros yo. No pasa nada. Dejar este aquí también. Me voy a... Mira, me voy a quedar solo con Caballería, ¿vale? Ya está. Lo estoy haciendo es un poco... ...de tener los cojones muy gruesos, ¿vale? Porque como vengan y me quiten la ciudad... ...me va a dar muchísima rabia. Muchísima, muchísima rabia. Porque me estoy dejando aquí, pues... ...todo el puto ejército. Pero me voy a ir solo con la Caballería. Este también se queda. ¿Ok? ¿Cuántos hay de aquí? No es suficiente ni de coña. 78, pero bueno. Y yo aquí me quedo así que, bueno, pues... ...es lo que hay, ¿vale? Hecho. Ahora, eh... ...to the dungeon... ...Sahanon... ...vete para atrás... ...back to the town center... ...recruit troops... ...para reclutarlas todas, ¿vale? Ya sé que hay un mod y tal... ...pero de momento no quiero usar mods en esta partida, ¿vale? La siguiente partida usaré un montonazo de mods... ...pero ahora mismo no. Vale. Esto es todo para mí. Hecho. Bueno, vamos a... ...alquí alquip... ...manage garrison. Again. Vamos, a ver. Caballeros, he dicho, me los voy a quedar... ...pero este se mete... ...vale. 88 pavos. 89 si contamos al enfermo. Vale. Acerai... ...maculele. ...maculele. Luego se va a poner en pepino, ¿no? Pero... ...más adelante. Vale. Vamos a decir que... ...hecho por este lado. Ahora. Back to the town... ...manage town... ...vamos a ver aquí. 5.000 me han dejado puestos, joder. Fairgrounds. ¿Qué hacía esto? Bonus al 7.000. Production. Mira, quítamelo todo. Vale. Y ahora vamos a decidir nosotros... ...¿qué vamos a hacer? A ver, acueductos. Bonus a prosperidad. Es interesante. Eh... ...workshops. Más un bono a los martillos. Sigo sin saber muy bien qué es eso. Esa producción e irrigación. Festival. Tren milicia. Más uno a la milicia. Igual... ...voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Así se... ...se entrena la milicia. Con lo cual... ...la milicia sale más rápido. Workshops. Lo siguiente sería... Vamos a ver. Marketplace me da dinerito. Que lo voy a necesitar. Bonus a los sistemas moral. También me interesa. Six workshop. Voy a pasar. Workshop más uno. No sé bien lo que es. Forum. Uners influence. También está muy bien hacer el foro. Y acueductos. Prosperidad. Entonces... Yo creo que voy a poner primero este. Después... Prosperidad. Este le me interesa. Pero claro. Es que ahora mismo... Creo que después van a ser Fairgrounds. Que te da moral al grupo. Los Garrison Barracks. Más 50. De capacidad ahora mismo... No me sale a cuenta. Workshop. Más uno... Es que no lo sé, tío. ¿Qué es? Venga. El foro. Y después... Garrison Barracks. Después el workshop. Porque no sé lo que es. Ya está. 5.000 pavos. Yo me acuerdo de cuando me la robaron... Había como 10.000 o algo así. Pero... A saber. Vale. Leave. Y ahora... Y ahora... Me tengo que ir por ahí. A ir contratando más gente. A las ciudades diferentes. Pero claro. Me da un puto miedo. Da un puto miedo. Vamos para arriba. Vamos a ver si consigo... Matar a otros ejércitos. Cuidado que ahora solo somos 57. Solo tenemos caballería. Mucho cuidadito. Ajá. Bueno. Quiero montar un ejército. Derger. Vale. A ver qué vas a robar. Pero yo paso de unirme ejércitos ni nada. ¿Cuántos tenía? Fijaos. 538 más 51 heridos. Es absurdo, ¿vale? He hecho muy bien en desmantar el ejército. Pero claro. Yo necesito ir a algún pueblo ciudadano. Tira para este pueblo. Vamos a contratar todo lo que podamos. ¿Vale? Recruit troops. Hay tropas buenas. Dámelos todos. Ah, aquí coño. No había. He hecho. Y... Para acá. Vamos a contratar todo lo que podamos. Mucho cuidadín. Recruit troops. Todo. Sí, venga. Todo. A ver estos pueblos de aquí. Me da miedo. Tengo que volver para la ciudad en cuanto pueda, ¿eh? Recruit troops. Todo. Tira para acá también. Leave. Tira para allá. Vamos. Recruit troops. Todas ellas. Ni tan mal, ¿eh? Muy bien. Leave. Me vuelo para la ciudad porque no me fío, tío. Tira para cuyas. A ver si van a traer un ejército. Cualquier mierda. Ejercitos pequeños, supongo. Mira, otro ejército que montan por aquí. Bueno, bueno. Estoy haciendo vuestro puto trabajo, mamones. A ver. Morcan, ¿eh? Estuvo trabajando para mí. No tengo, porque no me saben menos 300 y pico, vale. Manage town. Nada. Aquí poco habrá pasado desde la última vez. Manage garrison. Todas las tropas que tengo aquí. Voy a hacer otra vez lo mismo, ¿eh? Voy a dejar todo lo que no vaya a caballo. Ya estamos, ¿no? Ya estamos, ¿eh? Y el harami este que tengo aquí me da rabia porque no lo puedo subir de nivel. Pero bueno, venga, déjalo. 120. Sigue siendo muy no suficiente, ¿sabes? Pero bueno. Back to the town center. Deja un momentito. 260. Ya ha empezado a crecer la milicia bastante rápido. Eso está bien. Manage town. Supongo que nada. Pero mira, han gastado 1500 pavos. Eso está bien. Vamos a meter aquí más. Y a rezar que no me lo roben. Estoy por poner ya una caravana, fíjate, de Brewer. Con esta, tía. Son 18.000 pavos. O sea que tampoco... Vamos a rezar para que no me lo vuelvan a detener. ¿Quién eres tú? Pues mira. Mi nombre es escocés, madame. Quiero montar una caravana en esta ciudad. Drusvalda. Porque no tengo otra para poner, ¿vale? Drusvalda de Wanderer. Mi husbanda. Mi ex husbanda. Vámonos de aquí. Ahí hay una caravana. Que bueno, pues vamos a ver si me empieza a dar dinero. Porque necesitamos que esto esté en positivo. Leave. ¿Qué puedo hacer, tío? Esto significa que hay uno... Esto significa que... No, creo que es una caravana. ¿A lo que significa eso? Tía, para acá vamos a contratar aquí todo lo que podamos. Los vamos a subir para acá. Bueno, es una basura, pero menos es nada. Leave. Por aquí también me puedo contratar algo. Fruit troops. Todas ellas son basurillas estas tropas, pero bueno. Estos dos de aquí. Bueno, pues nada, tranquilamente. Recruit troops. No nos la pueden volver a quitar, tío. No nos la pueden volver a quitar. Tira para allá. Con suerte ahora mismo tienen problemas más grandes que venir a recuperar esto que lo habían conquistado ellos. ¿Sabes? Que es secundario. A ver. Para acá. Perfect. Si no me equivoco, por esta zona me faltaría a mirar a Sheba. Nos lleva. A ver, que por aquí se nos quiere unir gente, ¿no? Bien. Vale. Aquí. Y aquí. Muy bien. Muchos diréis, oye, pero hay un mod para contratar un companion tuyo y que lo pueda hacer él. Ya, ya, ya. Todas esas cosas ya las sé, ¿vale? No os preocupéis. Tienes también los 700 escocés. Partí, ¿vale? Mi ejército. Estamos ganando 745 de tasas en Cuyás, ¿vale? Pero... Caravana. Me cuesta eso. Garrison of Cuyás Wages. Todo lo que... Joder. Solo el Garrison ya es una pasta, ¿eh? Son 750 de caras. Vale, a ver. Recruit Troops. Ahí estamos. Hecho. Tira para la ciudad, ¿eh? Tengo que ir por ahí a matar gente y a conseguir dinero y todo eso porque no... Tenemos que matar al enemigo. Tenemos que seguir con la venganza. La venganza no ha terminado ahí, ¿eh? Ya os lo digo. A ver. Aquí. Aquí. Vale. Son 120 de Garrison, ojo, que ya no es moco de pavo lo que tenían ahí. Vamos allá, pues. Uno, dos, tres, cuatro. Son 20. A ver, abajo. Este... Un poco de basurilla. Vale. Y con lo que tengo me voy a ir por ahí a matar ejércitos. Así os lo digo. Ahora mismo, espérate cuántos hay aquí. Son 156 del Garrison. Vale. Y en total hay 253. Y irá mejorando, tío. Y esto, pues ya han gastado otros 2.000. A ver si Marketplace, Bonus Taxes. Después van a ir los acueductos. Vale, vale. Festival Game más uno, que tenemos moral. Build Howl. Y vamos a jugárnosla un poco y a subir para acá, hacia la tierra del enemigo. Y a ver qué va pasando. A la Doh. Ese es el líder de la otra facción, tíos. ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Otro se quiere unir? Está aquí por ahora. Claro, mi ejército es de 61. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Lo que sigo por ahí dando vueltas y contratando. Mira, por ejemplo. Podemos tirar a por estos. Vale. Podemos con ellos. Somos el doble. Seguro podemos. Y les puteamos. Mira, por aquí hay ejércitos pequeñitos que puedo ir puteando. Hombre, tú otra vez, Mina. Venga. Ok. Fíjate, fíjate que de ejércitos pequeñitos. Atac, atac. Vamos a reventaros a todos los que podamos. Fíjate el tío este. El único que va a pie, ¿eh? A ver. Me dijiste en los comentarios que en algún sitio vendí la warrazor. Que no es warrazor. Es warrazor, ¿vale? Pero la warrazor. Uno menos. Vale. Está en el resto. Por ahí. Otro menos. Los arqueros de por aquí atrás. ¡Qué cabrón! ¡Hostia! Vibra el mando. ¡Hostia! Es verdad. Tengo el mando conectado. Que he estado grabando antes el Dying Light. Que lo juego con mando. Y... ¡Hostia! ¡Qué bueno! Porque me... Me ha pegado un susto. ¡Que te cagas! Se me ha... Lo he dejado conectado al ordenador y ha vibrado ahora cuando... No sé qué ha pasado. ¡Me ha pegado un susto! ¡Que te cagas, tío! Lo tengo aquí en la mesa. Al lado de mi codo. Y me van a asustar mucho. Me cago en la puta, tío. Ahí va. Se me ha adelantado para este. Ya están. Otra vez. Mira. Voy a tener que desconectarlo, ¿eh? Ya está, tío. Vale. Y aquí que... ¡Qué susto! ¿Dónde está el enemigo? Voy a por el tío de la ballesta. Están aquí de bubillas, ¿eh? ¡Qué cabrón! Pero bueno. Pero bueno. De puta. A la muertos todos. Pues me han dejado la vida muy, muy tocada. Como para la siguiente batalla no... No poder participar. Vamos. Ya está. ¿Cuántos quedan? ¿Y dónde, tío? Vale. ¿Cuántos he matado yo? Ocho. Vale. Tu caballería menos un arquero que llevamos ahí. Ahora es mi prisionera. Prisionera. Prisioneros 18. Y tropas trae. Porque todo lo que entre gratis... Over the limit. ¿En serio? Ah, claro. Porque es verdad. De presos tenía un montonazo, tío. Así se me van uniendo, ¿sabes? Joder. Mira. Qué casualidad, ¿no? Un pedazo de casco que te cagas. No lo quiero para mis tropas, pero... Ah, es verdad que ahora voy yo solo encima. Ah, lo venderé. Lo venderé. Dámelo todo. Aquí la mantequilla se queda. Y caballos... Todos míos. Vale. El siguiente ejército más grande... Tira por estos, que a lo mejor un poco de suerte. O este que está más cerca y puedo ir con todos, ¿no? No. Tira por estos. Vamos, hombre. Vamos a enfrentar con todos a la vez, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Sí. Les vamos a ganar. Igual no os preocupéis. Mis tropas... Las que yo llevo mis tropas, todo caballero y muy subida de nivelas. Es que... Pues rindíos o morid. Rindíos o morir. Mamones, morir, hijos de puta. Esto es campo abierto, ¿no? O sea, si me gusta. ¿Qué? No, no, no. Vale. Que se encarguen ellos, tío. Yo paso ahora mismo. Dos arqueros llevo ahí sueltos. Tengo la caballería que van con sus lanzas y luego los arqueros a caballo. O lo que es lo mismo. Llevo un abuso encima. Tengo muchísima caballería. Me voy a ir a por los caballeros de allí. Ay, pues me he cagado a su caballo, tío. Yo quería matarle. Nada, tío. Mucho cuidado, que te pueden matar. No nos hemos recuperado. Con este. Es que me estoy viendo las de Star Wars ahora, que me ha dado el punto. Me he pillado lo del Disney Plus ese. Y la musiquita se me ha pegado. Soy un puto, puto Jedi. Me van a matar. A ver, no le mato, eh. Me metí en la cabeza. Yo no sé a quién estoy pegando, pero estoy pegando a alguno, eh. Tantos metidos aquí. Hay mucho... Igual hay que tener un poco de cuidado como hacemos las tropas, ¿eh? Porque aquí hay mucho piquero. Están aquí estos, sí. ¿Dónde quedan más, tío? ¿Dónde están sus tropas? No es coña, ¿dónde están sus tropas? Están aquí todas metidas, ¿no? Me lo cargué. Al final lo maté, eh. No huyas, no huyas. Cabrón. ¡Ah! Por la boca. ¡Uf! Se ha librado por los pelos. Y aquí queda alguno. Es súper abuso, pero yo veo que tiene la barra... Como que les quedan muchas tropas y no las veo. Ocho arqueros ahí, según eso. ¿Eso es todo? ¿Un arquero, un caballero? Nada. Huyendo todo está. Joder. Es que es muy, muy fuerte el abuso. O sea, una tropa a mí ha estado muriendo y no me mola. A ver, vamos a por estos que huyen. Puede ser fallado. Vale. Ok, me sirve uno. Ha muerto. Vale, no pasa nada. 8,3 de influencia. 6,9 de influencia. O sea, de renombre y influencia 6,9. Vale. ¿Cuántos he matado, por curiosidad? 7. Joder, el Blandian Vanguard este, eh. La vanguardia blandiana. Tres, 23. Qué puto máquina, tío. Bueno. Pues ala, eh. Me van a dar un chorro prisioneros. Vale. Vale. Tropas las quiero todas. Y prisioneros, pues también, vale. Pero... A medida que estoy a tope, ya lo sabe. Y el loot. A ver... Muchos caballos, que eso siempre viene bien, tío. A ver, comida, fruit cheese. Y comida. O sea, con eso iba a mantequilla. Caballos de booty. Mira, un caballo. Será de guerra. Hecho. Tengo que volver a alguna ciudad a vender esto, tío. Es que no me fío yo ni una mierda. No me fío ni una mierda de... Esta gentuza, tío. Mira. O sea, por estos tíos. 21. Estos son 27. A ver. ¿Se metieron dentro? ¿En serio? Y aquí viene... ¡Ah, hostias! Aquí está el ejército de mi jefe. Se ponen a hacer esto. Voy a pasar un poco, porque a lo mejor... Ortizia. ¿Te imaginas que me la dieran a mí? Estaría muy bien. Pero no. Vámonos a nuestra ciudad. A Cuyash. Mientras que mi jefe va haciendo ese asedio, como que voy a pasar un poco, ¿vale? A ver por aquí. Ninguno se me quiere unir. Yo los voy a seguir vendiendo a todos y... Y sin problemas. Y ahora dejaremos más tropas allí en casa. Ya lo sé que estoy sobre el límite. No os preocupéis. Y si no encuentro más ejércitos enemigos que puto reventar, pues me... Me da igual, ¿eh? Me lío con sus caravanas hasta que termine la guerra. O sea, esto es así. A ver qué... ¿Quiere unir? Pues únete y... Únete. ¡Uh! Imperia Heavy Horseman. Este, por supuesto, que se une, pero me lo quedo yo. Vale. Go to the keep. Manish Garrison. Volvamos para acá. Va a seguir con la caballería y todo lo demás para adentro. Ya lo sé que esto es caro, lo que estoy haciendo, pero... Mientras estemos en guerra con esta gente, yo no puedo permitirme hacer otra cosa. No me puedo permitir el lujo, vale. Ni tan mal. Hecho. Y ahora... A ver. A ver. District. Los... No se han vendido todos del tirón. Tampoco pasa nada. 7.500. Vale. Perfecto. Vamos bien. Tengo comida. Tengo de todo. No creo que ahora mismo puedan venir. Ahora ya hay 217. No crece mucho. Espérate un momento. Manish Town. ¿Cómo vamos por aquí? 12.000 que quedan. ¿Cuánto tardan en construir esto, tío? 47%. Faltan 6 días, según esto. Me va a dar más dinero, ¿no? Así es que... Bueno es. Vámonos aquí. Leave. Y vamos para arriba. No sé si participar en el asedio. Ya supongo que... Habrá tenido lugar. El mismo paso de las caravanas. Vamos a la zona de guerra, ¿vale? Ajá. De los nuestros. Esa caravana. Mira, ejércitos pequeñitos aquí que tienen miedo. También tendrían miedo. Venga. Te voy a atacar. Vamos allá. ¡Haya paz! ¡Haya paz! Vamos a ver si la toma a misa. Como puedo participar en las votaciones también... Venga, chicos. Tienes bastante caballerías. Es que cuidado, ¿eh? Venga, que me estáis cabreando. Subiendo ahí. Jogardes. Abro. 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 Vale. Me lo he matado. Este sí. Bien, bien, bien. Así es muy difícil darle a este. Uf, cabrón. Cuando te la dan, te corta el ataque y eso me jode más que otra cosa. Darle la edad. Pero tienes que meterte otra vez aquí. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Son pocos y cobardes. A ver. Tú, 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 tú. ¡Bum! A por este. Si no se me adelantan. Pues este. Cabrón. Es un poco abuso, ya lo sé. Pero bueno. Me gusta. Me gusta. Espera. Espera. ¡Bum! Como me gustaba eso, tío. ¡Hostia, que te pego, leche! Quienes queda, queda uno por ahí y hago uno más. Nada, el único que queda era ese. Perfecto. Muy bien. Veinte muertos. Cuatro coma dos, tres coma nueve y dos coma dos. Perfecto. Y yo le he matado a siete. Así me gusta. Tropas de puta madre y prisioneros veintisiete. Muy bien todo. Me gusta cuando me dan espadas. Aunque no sean las mejores del juego, pero me gustan. Son muy chulas. La comida. Nada. El vino. Mantequilla y lo demás. Paso. Y caballos. Nada. Así estamos todos. Perfecto. Tira para acá otra vez. Venga, eh. No sé si meterme ya por los jajas. A meter. Venga, va. Join Army o... Join Army, venga. Vamos a hacer este. Me voy a poner solo un segundo el arco y... ¿Por qué tengo esta? Vale, porque este no tengo nivel. Bow 30 que no tengo yo nivel todavía. ¿Ponte el que tiene es este bow? ¿Es este mejor? Y ahora sí. Este falla menos, tío. Un poquito menos de... A cambiar de arco, tío. Vale. Lo único que aquí, para que no se me olvide... Es esta y... ¿Es esta la otra, no? 41. No, es esta. Es peor que esta, tío. Así se va a quedar. Vale. Hecho. Por participar en la serie. Voy a darle un poco de emoción. Sí, total. Ok. ¿Cómo? ¿Ortisa has been what? Ah, vale, vale. Empezamos. Vamos a ayudarles. Vamos, 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 vamos. Vamos, tíos. Muy bien, déjame mirar. No sé dónde están las escaleras. Ahí. Y no sé si hay alguna más por aquí. No. Creo que solo son esas, tío. A lo mejor aquí. No, no las hay, que llovera. Vale, ahí tenemos una catapulta, un ariete y una torre de asedio. Sí que se lo ha currado este, ¿no? Y una media cer. Vale, vale. Ese soy yo, creo. Sí, ese soy yo, tío. Autodeploy. Begin assault. Yo me voy a quedar aquí por ahora. Luego ya entraré ahí. Cuando me vayan poniendo escaleras y eso ya me voy con el arco a meter. Pero me gusta ver dónde estamos dando. Hostia. A ver. Nada, no hace mucho, ¿eh? Dejadme pasar. Dejadme pasar. Dejadme pasar. ¿Esta infantería dónde va? Pero, chiquillos, quitaos de ahí. Que os van a matar. Estos son idiotas. Bueno, yo me voy a poner a matar a gente. A bichos iba a decir. Es que ahí hemos roto, tío. Estoy muy descubierto, tío. Hijo de puta. Se mueve en el último momento, ¿eh? Muerto. Y si te pones quizás aquí, detrás de todos estos, pues matarán a ellos en vez de a ti, ¿eh? Vamos un poquito más. Me dan el pie. Si das en la cabeza, es más posible que los mates, pero claro, es más difícil. Ahí se me desvió. Ahí he fallado yo porque... Ay, muerta. Vamos, joder, ¿no? Se te mueve en el último momento y te joden. Ah, se me lo carga. Vamos, ¿cómo vais? Mira, ya tenemos esto por aquí, casi al lado. Mira, mira, mira a todos, ¿eh? Con las flechas puestas ahí, ¿eh? Vamos, bien, bien. Me quedan cuatro. A ver. Ni lo he visto, tío. ¿Dónde ha ido la flecha? Pues no he dado ninguno y me he quedado sin flechas. Paso de ir recogiendo por ahí, ¿vale? Me voy a poner ya esto, que ya estamos a puntito de pasar a la guerra. Bueno, pues... No sé por dónde íbamos a entrar antes. Si por ahí... O sea, si por aquí, por la puerta o por ahí... Las escaleras están ahí y ya las van a poner. Va a ser al final las escaleras, tío. Como hemos dado ahí duro... Las escaleras van a entrar primero, pero claro, ahora veremos. Bueno, ya están subiendo. Va a hacer bulto esto, ¿eh? Creo que... Yo creo que me voy a... No, pero vienen de ese lado. Vienen un montonazo. Creo que voy para las escaleras, ¿eh? Voy para las escaleras. Pero cabrones, no soy el único que lo ha pensado. Dejadme pasar a mí que soy vuestro puto líder. No lo soy, ¿vale? Pero soy uno de ellos. Vale, vale. Lo del ariete siempre es inútil, tío. No sirve para puto nada, tío. Vamos. 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 Vamos, vamos. Oh, oh, son muchos, son muchos, son muchos. Esto es una puta locura, nen. A ver. ¡Cállate! ¡Cállate! Hostia, qué cabrón. Vale. Joder, qué cabechina, ¿no? Todos los que hay, tío. Joder, los nuestros están muriendo muchos más que los de ellos. Yo no digo nada, ¿eh? El delger este no sabe cómo hacer un asedio. Yo lo hice mucho mejor que ellos. A ver, dejadme pasar para el otro lado. Cabrón. Ven aquí, ven. Se va sin su toquecito, maestro. Vale, vale, bien. Están yendo para el otro lado. Debe ser que por el otro lado lo están pasando más. Vamos. A ver, nada más. Vamos, vamos. Hostias. Ahí hay movida. Yo estoy pegando duro. Voy al mogollón. Yo apunto al mogollón. Me he quedado muy poquita vida ya, ¿eh? Esto va a ver que te... Uf, 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 uf. Voy a morir, tú. Por aquí. Ponte con los tuyos que no me apetece morir. Oh, ni se ve, ni se ve. Hay otro en la cabeza. Joder, ¿eh? Qué burrada, tío. No lo sé, tío. Si les doy o no. Yo solo me digo que a veces cuando estás en todo el semejante melee, tío, tú si te lo pones abajo, si les has dado o no. O sea, lo que es que si no... A ese le he dado. A ese le he matado. Voy por arriba. Se parece que es más fácil llegar al enemigo. Vamos, vamos, vamos. Así, protegidos entre todos. Uf, uf. Más calma aquí. Oh, oh. Aquí va a morir yo. Por la espalda, por la espalda. Muerto, le maté yo. Bien, bien, pues les estamos reventando, ¿eh? Ahora sí que ya hemos hecho brecha. Están muriendo muchos de los suyos, pero... Pues fijaos las barras, ¿eh? O sea, del ejército de Ejeres. Espero que de los míos no hayan muerto muchos, pero... Vamos, vamos. ¡Que te pego, leche! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, oh, oh! Aquí me van a matar a mí. Ojo, ojo, han empujado duro, ¿eh? Que me han echado para atrás y todo. Matad vosotros. Matad vosotros. Eso se está dando muy bien. Venga. Haga muy poquita vida, tú. Die, you bastard. Mira por aquí, a ver si se ve algo. No se ve. Ay, ay, mira, mira cómo se va cambiando la luz. Qué guapo, tío. Siguen subiendo, quiere decir que aquí sigue habiendo resistencia. Jesús del gran poder. ¡Hostias, hostias, 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 hostias! Mira, 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 mira. No, este es de los míos. Hostias, aquí, ¿eh? No, este es de los míos. Joder, es que a veces es un puto lío, tío. Por ahí parece que todavía quedan. A ver si están ahí arriba o dónde están. ¡Vamos, vamos! A ver, aquí quedan enemigos. Lo acaban de matar. Están subiendo para arriba. Sí, sí, arriba. ¡Me han matado! No me pregunte ni cómo. Una flecha, debe ser una flecha. Hostia, pero me he cargado un montonazo. Mira todo el reguero de cadáveres. Lo tengo puesto para que todos los cadáveres se queden. Mira, por aquí ya han entrado fuerte, fuerte. Joder, ¿eh? Casi duró todo el este, macho. Me han matado porque he sido muy valiente. He sido muy valiente. Yo entré desde allí y hemos ido pasando, matando, 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 matando. Pues ya está casi, tío. Nada, ya está muerto. Mira todos los cadáveres. Y ya me he enterado, tío. Me pusiste en los comentarios que hay un mod para... Para... ¿Cómo se dice? Ahí estamos. Para desmembramientos. Mira, 15 he matado, tío. 7,3, 5,9, 3,6. Perfecto. Yo voy a participar en la votación. Voy a votar por mí, pero no creo que... Bueno, no sé si voy a participar, pero bueno. Vale, he hecho... Me tengo que fijar ahora... Me da un poco igual cuántos se han muerto o no. El loot, no te creas que es muy bueno. Vamos, vaya mierda. Vale, continuaré con vosotros. Y ahora yo lo que quiero es participar en la... Esta. Estoy... Escoces. Ingalter, eh. Solo tengo para poner 50, tío. 50, 50. ¿Quién no la va a dar? A Ingalter. Me cago en todo, tío. A todos les caigo muy mal. Esto también lo van a tener que ajustar, eh. Porque no es normal que... Es que no es normal, si lo piensas, que tengan tanto... O sea... Menos 20 me han metido ahora mismo con la relación de algunos. Es como que... No, se van a tener que hacer algo al respecto. Yo creo que me va a salir el ejército este. Vale. Y voy a tirar yo solo a por estos. Vale, va haciendo algo más útil. Espérate. Tira para Ortisa primero. Luego vamos ya a buscar más cosas. Tira para Ortisa. Mmm... Trade. Déjame cerciorarme. Que no me quede con nada. Que no... Vale. Véndelo todo. 27.000 pavos. ¡Boon! Recruit troops. Reclutealas. Venga, sí. Tira-tira. A ver, en tasas me está dando 746. Que no es mucho, más bien poco. Pero bueno. La caravana de Trusvalda ha empezado a dar dinero ahora. Vale. Dentro de poco empezar a ganar pasta, tío. Ok, 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 ok. Creo que voy a tirar para allá. Ya veremos enemigos a los que matan. No os preocupéis. El ejército de Delgel. Voy a pasar ya de ellos, tío. Ahora les caigo mal a todos. Hombre. Un ejército que voy a reventar. Juntad, juntad los dos, joder. Juntad los dos, ¿no? Pues os mato de uno en uno. Ríndete o muere. Mi rey tiene que estar súper contento conmigo. O sea, he recuperado una ciudad. He ayudado en esta otra ciudad a conquistarla. Estoy acabando con todos los ejércitos pequeños. Soy la hostia, tío. Soy la puta. Hostia, Dios. Abusa. Yo me voy a encargar... Oh, mierda. Voy con... Se me ha olvidado ponerme. Bueno, pues vamos a jugar un poco con el arco. Me voy entonces. Voy a seguir. Yo es como si fuera un empleado más. De estos, ¿vale? Un empleado. Caballero más de los de aquí. Voy con mi arco. ¿Dónde está mi arma bonita? Joder. Me he cargado uno. Ahí, ahí. Disparad, disparad, amigos míos. Toma en la cabeza. Es que es muy difícil, tío, con la espada ya. Bueno, ha sido un puto abuso. Me tengo que poner otra vez la lanza. Si voy a ir de suelto, si es que es muchísimo mejor la lanza, eh. Venga, perfecto. Tirorito, tit, toti. You bastard, die, you bastard. Don't run away. Venga, más prisioneros. Quiere subir, le subimos. Este quiere subir, le subimos. Pues este lo subiré, pero vamos. A ver, ¿quién se quiere unir este? Que se una. Tú te unes. Tú te unes. Tú también. Y tú también. Hecho. Ya estoy sobre el límite. Voy a ir por allá a vender cositas, yo creo, eh. Bueno, espérate. Vamos a matar a estos también. Ya que estamos. ¿Dónde estará yendo ahora? Por ese castillo, ¿no? Ya era nuestro, tío. Escocés. Hace un tiempo que no tal. Sabes que estamos en guerra. Ríndete. Te mato. Ataque. Cargaos vosotros. Otra vez que no me he puesto la lanza. Porque tengo una memoria de peces treñido que no puedo con ella. Pero bueno, vamos a usar el arco. Estamos subiendo también un poco de arco, tío. A ver si le da. Eh, corre, corre. A ver si me lo he cargado. Y aquí le revienta a mi caballería. Mira, mira, mira. Uy. Que me encanta matar a gente, tío. Soy un puto sociópata. Ole, ole. Ven aquí, hombre, ven. Eh. Muy difícil con la espada, eh. Desde el caballo. Y se me adelantan otra vez. Bueno, venga, terminad. Ahora sí me voy a poner ya mi arma favorita. Alguno más que vea así fácil de matar. Seguimos farmeando, que no está nada mal. Farmear siempre. Hay que farmear. Ahora es mi prisionero. Pringao. Y dame más prisioneros que me empiezan a sobrar un montón. Y dame, a ver. Nada. Dame loot. Ahora sí que voy a ir para mi ciudad. Tranquilamente. Mira para Cuyas. Pasa por aquí. Recruit troops. All. Pasa por ahí también. Venga, venga, venga. Es que ya vamos a dejar guarecida la ciudad, más o menos. Recruit troops. Todas. Tira para Ortizia, que la acabamos de tal y vamos a contratar peña, si se puede. Y a vender guarreridas ahí. Recruit troops. Todas. Y déjame ver por aquí, a ver qué está pasando. Subes. Ya tengo caballos de guerra, eh. Pantería. Se une. Se une. Se une. Me sirve. Voy a ir a la taberna ya. Vendemos esto. Trade. Les queda dinero suficiente. Déjame un último vistacillo. Vale. Caballos, vale. Eh, 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 eh. Eh. Vale. Voy a dejar aquí de momento, véndelo todo. ¿3.800 nada más? Bueno, pues 3.800. Y ahora sí, ponte ya tu arma. Vale. Y el esto se queda puesto, ¿no? El carcaj. Voy a dejar este hunting bow ahí también. Vale. Hecho. Leaf. Eh... Pasa por aquí. Contra esta gente otra vez. Recruit troops. Pues venga, todas. Hecho. Y vamos otra vez para nuestra ciudad. Muy tranquilamente. Cuyas. Here we go again, my friends. La guerra, por cierto, se la estamos ganando muy fuerte. Les quedan 3 ciudades a esta gente, eh. Le estamos poniendo muy tochos. Muy tochos. Vale. A ver. Y ahora podríamos hacer un poco de calabaning, ¿no? Que da siempre buen loot. Y les puteas también al enemigo. Lo primero, lo primero. Go to the keep. Manish garrison. Todo lo que vaya a pie. Voy a seguir con la misma esta. Venga, pues tú vas. Tú vas. Esto los he cogido porque... No tendría que haber cogido, pero bueno. Vale. 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 No sé muchísimos. Vale. 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 Ya están todos, ¿no? Sí. Aquí hay 224, que no es moco de pavo. Ojo. Hecho. Back to town center. Manish town. Vamos por aquí. Sigue todavía con el marketplace. ¿Veis? Un día les queda, vale. De booty. Eso nos va a dar más dinerito. De buen roger. Después fairgrounds. Guarda moral. No, después de acueductos. Para que haga más prosperidad. Vale. Muy bien. No sé si meter más dinero en un principio o no. ¿Y cuánto hay aquí en total ahora mismo? Hay 367. No está mal. No está mal. ¿Y a por la calavana? Vamos a por la calavana. Vamos a putearles un poco. No os voy a joder yo a vosotros. Dame tus cosas o te mato. ¿Os atrevisteis a quitarme mi ciudad? Y ahora voy a ir sin puta piedad. Sin puta piedad. Vamos a jugar un poquito con la lanza. Que hace ya unas cuantas batallas que no. Y me... Me encanta. Me encanta. A ver. Doscientos sesenta. Y ahora tú... Me ha dado en el último momento. Vale, vale. Voy a por ellos. Vamos a cruzar ahora. Otro menos. Soy la caballería. Soy todo puto caballería. O sea, es que... Tiene que dar puto miedo enfrentarse a un ejército como el mío, tío. Sí, sí. Síguelo diciendo. Ahora, venga. Se ha afeitado, macho. Me encanta. Queda algún enemigo. Queda uno. Y ya está. Queda un tío. Se lo matarán ahora. Muerto. Prisioneros ricos, buenos. Venga, ven acá. Y dame esto que me van a dar buen... Y tengo puntos ahí que poner. A dar cosas ricas, ¿no? Yuler. Y eso se vende caro, tío. Y cerveza. Bien. Esto que... Las mulas no las quiero. He hecho. Vamos para arriba otra vez. Vamos a ir. Vamos a ir tranquilamente. Espérate. Vamos a ver esto. Lo primero. Un punto dónde. Raiding, hombre. Pues qué bien. Le meto un focus aquí a raiding. Siempre vamos haciendo raiding por todos lados. Ya no me dan puntos de focus, ¿eh? Tres de estos más, tío. Tres más. Vale. Pues nada. Tres flechas más. Joder, no me sabía la palabra, tío. Yo creo que aquí ya no me van a atacar más, ¿eh? Paso de meter más de esto. Me va a empezar a hacer quizás mi... Voy a pillar mucho ejército cutre de por ahí, ¿vale? Me lo voy a traer y me voy a quedar con las unidades buenas que hayan por allí. Voy a elegir ello porque hay muchas que he dejado por ahí que son bastante asequibles. Y dejamos la morralla en la ciudad. Yo no creo que vayan a venir. ¿Por qué? Hombre, de comida voy bien. No hace falta que hagamos el monger aquí. Nada. Salte, cancel. Y tropas. Todo. Voy a pillar toda la morralla que me encuentre por ahí, ¿vale? Tranquilamente. Y la voy a traer al Garrison y me voy a coger yo las que yo quiera. A ver. Recruit troops. Todas. Vale. Tira para Ortizia. Y ya me voy a volver a poner mi ejército bien. ¡Hostias! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. Bien, bien, bien. Ahora mismo no puedo enfrentarme a ellos, pero bueno. Recruit troops. Ahí no voy a poder. Tira por aquí, tira. Por culo al ejército ese. Eso van a pelearse con Derger. Porque estoy en menos doscientos y pico. ¿Qué ha pasado aquí, tío? No he entendido qué es lo que ha pasado. ¿Por qué ha pasado esto? Que de repente... Pues estoy en menos doscientos y pico. No me he dado cuenta. Hostia, no me he fijado. Algo ha ocurrido aquí. ¿Pero qué es lo que ha sido, tío? ¿Qué es lo que he hecho yo? No he matado a nadie ni nada, ¿sabes? Que atacar a una caravana no puede ser. No entiendo por qué me ha bajado a menos doscientos y pico. O sea, no lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Tendré que ver el vídeo resubido ahora. A ver, me lo diréis vosotros en los comentarios. Por eso, ¿por qué has hecho no sé qué? ¿Ha pasado cuando...? A ver. Los speakers. No entiendo nada. Ospir, ¿eh? Todo el mundo vota que esto, pues... Pues no tengo de esto para... No puedo hacer otra cosa que abstenerme, tío. Porque no tengo... ¿Por qué ha pasado, tío? No me he enterado, tío. No me he enterado que ha pasado esto de repente, tío. No sé cuándo... Llevo mucho tiempo sin mirar aquí. Buah. ¿Habrá sido cuando he deshecho el ejército a lo mejor o algo? No entiendo, tío. No lo entiendo, de verdad, ¿eh? No entiendo qué ha pasado. No he matado a nadie ni nada. No he hecho nada extraño, ¿sabes? No lo entiendo, tío. Además estoy en menos... Trial by jury... Ah, bueno, que encima eso... Lo han puesto el low speaker, eso, que me quita más influencia. Pues nada, voy a morir muy fuerte, tío. Ya me diréis como cojones voy a conseguir tanta influencia, tío. Guau, 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 tío. Entonces había una que era positiva, es el Senado, pero la otra... Guau, tío. No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado, tío? Estoy en menos 126 y encima menos uno todos los días. ¡Vaya miseria! Mira este. ¡Vaya miseria, tío! ¡Vaya tela! Vale, he hecho... Déjame ver aquí a ver si hay... Nunca me fijo en las armas. 12.000, ojo. Mejor la mía, ¿no? Pero... Buen arma, vive Dios. Me gusta, me gusta más la mía. Buah, esta es 200.000. No, esta no es la que yo quiero. Escudos potentes aquí también, lo mío es mejor. 12.000 este casco. Es que el mío sigue siendo mejor. Hombre, es más ligero este. Tiene menos defensa y es menos tías. Me voy a quedar con el que tengo por ahora. Y las botas estas, nada, 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 nada. Vaya toalla, vaya toalla. No he entendido qué ha pasado ahí, macho. Me tengo que enterar de lo que ha ocurrido ahí, porque... Es el que voy a ir, que se una. No lo sé. No sé si ha sido un bug. A lo mejor ha sido un bug, ¿eh? Que no me extrañaría, que hay cositas de estas que ocurren. Buah. Tengo menos pasta. Tengo... No, se me enteraré. Estos siguen creando movidas aquí. No hay ningún tipo de votación ni nada. Vaya tela, tío. Vaya tela. Ya veremos. Ya lo veré luego resubido. Y vosotros seguro me decís. ¿Eso ha ocurrido cuando no sé qué? A ver, Manish Town, no. Keep. Manish Garrison, vale. Vamos a ver. No, por partes. Voy a dejar todo esto aquí. Esto también. Este también. Y esto también. Es que esto es una basura. Lo voy a dejar también, tío. Vale. Y ahora aquí me voy a coger, hasta que yo tenga mis 129, me voy a coger lo mejor que haya. ¿Vale? Que hay bastantes cositas ricas aquí. Había dejado yo de antes, a ver. Por ejemplo, Crossbow. Bueno, pero el Crossbow no lo quiero en realidad. Imperial, este, pues, cógelo. Atanian Fian, lo cogemos. Este también. Este también. Este también. Imperial Archers también. Vamos, 919, 129, vale. Atanian Fine Champion, los mejores arqueros del juego. Estos también me los llevo. Estos también. Les voy a dejar pelados, eh. Imperial Milicia Veteran Archer. Algo así más potente. Imperial Veteran. Estos. Desde arriba otra vez. A ver. Acerai Archers. Bueno. Cógelos. Marqueros. Imperial Crossbows. No quiero los Crossbows. Los Arboreal estos paso. A cogerme. Vale. Y el resto ya estos. Vale. Tienes que quitarme. Me voy a quitar a lo mejor algún arquerito. Algún arquerito. ¿Dónde están? No, he cogido los últimos, ¿no? Espérate. Justo. Ya estamos. Y aquí estamos dejando un total de 209. Está muy bien. 209 más lo que sea. Tenemos una defensa de 440. Está bien. La ciudad ya está bien, ¿vale? Entonces ahora back to town. Manage town. Y... Me han terminado el marketplace. Eso que me está dando. A ver cuánto. Me ha estado de 839. Sí que está dando más dinero. Ya estoy en positivo. Y los acueductos esto. Pues bueno. Había algo aquí. Era el foro, ¿no? Más uno. Owners Influence. Vale. Necesitamos... Cambio de planes. Cambio, cambio, cambio. Cambio de planes. Primero esto. Obviamente. Luego los workshops me los quitas. Esto que era. Por un settlement moral. A ver. La seguridad está bien. La milicia está bien. La comida está bien. La lealtad está a tope también. Tiri producción 115. Mejorar la producción va a ser esto. Yo creo que los workshops estos. Per buildings o no. No lo sé. Acueductos era. Bonus de prosperidad. Creo que voy a meter prosperidad. Y después los fairgrounds. Que es moral. Paso. Marketplace ya está a tope. Garrison Barracks es para meter más gente de Garrison. Lankins. Más producción al este. Lo que pasa es que si le meto más producción es simplemente para que lo buscan más rápido. Todo. O sea. Train Milicia podemos dejarlo así. Festival Games. Esto es moral. Prosperidad. Y esto es comida. Vamos a dejarlo en Train Milicia. Más uno a la milicia. Vamos a dejarlo así. Va a estar este. 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 Vamos. Ahora mismo el foro me interesa subirlo para. Tenemos que poner en positivo. Tío. Por lo menos. Que no perdamos moral. No me jodas. ¿Qué habré hecho yo? Que no me he coscado. ¿Qué habré hecho yo? Vamos a ganar batallas. Tío. Necesitamos moral por un tubo. O sea. Moral. Influencia. No sé qué he hecho. A lo mejor así al irme del ejército de esta gente. No lo sé. No lo entiendo. No lo entiendo. Vámonos para las tierras de esta gentuza. Vámonos. No lo sé qué he hecho. Para el próximo episodio ya estaré hablando. Pues esto. Lo otro. Habrá sido por esto. Por lo pascuales. Pero vamos fuertes. Estamos. Aún así. Tenemos un problema muy grande con la influencia. Pero todo lo demás. Ya estoy ganando pasta aquí. Las caravanas dentro de poco me van a empezar a dar dinero. Pero. O sea. Vamos bien. Vamos. Tengo un ejército muy considerable. A ver qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Ah. Todavía tengo mierdas de estas. Nada. Esto ya los voy a vender yo creo. Porque estos. Es que no los voy a vender. Voy a quedarme con estos. A ver si se me quieren unir luego. Voy a acabar más. Imperio. Veteran. Nada. Los venderé por ahí. Ya está. Penzón. Esto ya se están peleando aquí. Pues tira todo por el penzón este. A por el pezones. Mira, mira, mira. Apis. Luego está por ahí el apis este. Si vamos a cargar nuestros estrojeros. Vamos a empezar a pillar un poquito de todo. Vamos allá. Vamos allá. You know we are war. Yes we are. I don't care. Jill or fight. You're in. Attack. Attack. ¿Qué habrá sido, tío? ¿Qué habrá sido? Que me ha bajado tanto la influencia. Quisiera saber. Le maté yo. Y ahora aquí esta gente. Aquí me van a dar alguno. Pero bueno. Pues le he matado. No me ha dado nadie. Sí señor. Vamos, vamos. Necesito unas cuantas victorias aquí ahora. Para resarcirme de que me han quitado influencia. Yo estoy contento porque tenemos la ciudad y la tenemos bien defendida. Joder. Otro menos. Cabrón, no te esquives. No te esquives. Ay. Sí, sí, oye. Así vamos a terminar. Bueno, ya están muertos todos, ¿no? Bueno, pues nada. Pues no vamos a tener que... 2,2 de influencia. No vamos a tener que matar ejércitos para terminar con el problema que tenemos de influencia. Y ahora es mi prisionero por pringao. Más prisioneros. Tropas no quiero ya. Y dámelo todo. Ya me fijaré lo que he ido consiguiendo y lo que no. O sea, por este que es de 81. Siempre me valdrá más que los otros. ¿Va más rápido que yo? No, aún nosotros más rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Sí, hombre, escocés. Hace tiempo ya que no... Ríndete, muere. No, no, sí, sí. Venga, muerte. ¡A la ataque! Encargaos vosotros. Yo me voy a encargar de romperle los dientes a alguno. No me gustan nada las batallas de los bosques. Hombre, prefiero bosque a ciudad, ¿vale? Pero... Los bosques también es complicado con este arma, la verdad. Carajo, están 120. Están a tomar por saco, ¿eh? Perdón. Vaya, hombre. Se le ha dado duro ahí. Al caballo, a la mierda. Muerto. Ven, ven. ¡Ah, cabrón! Le he dado, pero no me he matado. Ya vienen los refuerzos. Ahora sí que los vamos a reventar, mamones. Vale. Está el enemigo. Allí. Ya los arqueros. Me ha entretenido un poco los arqueros. Uep, ahí. Además, están aquí un poquito más en campo abierto. ¡Cabrones! A ver, a ver, a ver. Joder, tranquilos, ¿eh? ¡Ay, cabrón! ¡Yeeh! ¡Ya, ja, ja, ja! Pero bueno, pero bueno. Anda, vete, vete, vete. Y me han dejado como... Vamos, parece que un puerco spin, ¿eh? Moriré. ¿Te imaginas que me lo puedo hacer el subnormal aquí? Y no me voy a moverme con el caballo. Venga, terminad ya, hombre. Todo el mundo a la carga. ¿Cómo me han dejado, eh? Mira, mira. Estoy lleno, tío. No, no, no. Sí, sí, sí. Venga, hombre, terminad esta batalla ya, hombre. ¿Vamos? Bueno, pues nada. Siguiendo... Seguimos. 6,2 de influencia menos que debo. Ahora es mi prisionero por pringao. Y más prisioneros aquí. Ya estoy por encima del límite. Todo esto. Ah, impresionante. Tira para Halmaris. ¿Cuánto llegamos? Ya está. Ya hemos hecho un buen vídeo hoy también. ¿Qué habrá sido, tío? Me pregunto. ¿Hay un log o algo donde lo pueda haber? A ver. Déjame mirar antes aquí. Yo no se me ha muerto nadie, con lo cual... Sube tú. Y sube tú. Uh, estos dos que suben uno así. Venga. Espíritu rico. Perfecto. Y esto, el resto, nada. El resto os voy a vender. Eh, taberna. Vendemos. Back to town. Trade. Déjame ver bien. Comidas. Cotton tools jewelry. El jewelry este me va a dar algo de dinero. La mantequilla sí que me la quedo. Los caballos... Las mulas no las quiero. Vale. Y déjame ver por si acaso se me ha escapado algo por aquí. Pero lo dudo. Nada por aquí. Nada por allí. Las armas. Nada. Pues... Véndelo todo. Perfecto. Bueno, chavales. Pues vamos a dejar este episodio aquí. El próximo episodio continuaremos haciendo... Haciendo puteadas al Imperio del Oeste. Porque me tiene hasta los cojones. Quiero reventarlos. Y para entonces supongo que ya habré averiguado por qué me bajó tantísimo la influencia. ¿Algo he debido de hacer? O ha sido un bug. Una de dos. O algo he hecho mal. O ha sido un bugazo. Sea como sea. Un besito para todos. Espero que os lo hayáis pasado bien. Continuaremos con la venganza dentro de poco. Y que os sea leve la cuarentena. Que se puede ser feliz también en cuarentena. Un besito para todos. Un besito. ¿Has dicho que un besito? Pues otro besito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.